Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker 2 Y seguimos aquí con el modo historia Que cada vez nos quedan menos nivelitos Porque estamos dando un repaso rapidito rapidito Así que vamos a ir con el 76 Que fijaos que nos quedan No hay menos eh Como no salgan nuevos nos los pimplamos en 2-3 videos Vale, vamos a ir Lanza bombs y consigue momonedas Por lo de los bobons, pues momonedas A ver quien le ha quitado esto Millonaria céntrica Me harías el grandísimo favor de jugar este nivel He esparcido monedas por aquí y por allá Obtien 50 o más de ellas Y llega a la meta Como soy buena, ahí va a la pista Agarra bobons con i Y luego inclina los Y soltalo para lanzarlo hacia arriba Vale, nada nuevo Mario World chicos, os lo digo ya Fijo, fijo Mario World porque lanzamos cosas para arriba Así que Ey, ya lo sabía yo Llega a la meta tras recoger al menos 50 monedas Vale Vamos a intentarlo, ¿no? Vale, vamos a pillar esto primero, por supuesto Vale, ese no lo había tocado otra vez No, porque la liamos Pam, 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 pam ¿Eso qué hace? ¿Me suelta monedas? No, me suelta más bobón Pues oye Mal, mal lo que es mal no me vienen, ¿eh? Mal lo que es mal no me vienen Hacemos así Hacemos así Se nos quería tirar así, pero bueno Que me va a explotar la cara Vamos Vale, bien, 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 bien Vamos a pillar esta Dios, por favor Dale, dale al Podría haberlo reventado, ¿sabes? Hubiera estado de bien De hecho es que voy a gastar una para reventar la cara, tío Ven aquí, campeón Ven aquí Pa' tu casa Pesado Venga, vamos Esto así no se puede No, esto hay que hacer de otra forma ¿Cómo se hace eso? No, no sé No tengo ni idea de cómo hacer eso, tío Se lo digo en serio, ¿eh? O sea Me parece que tengo que esperar que termine de girar Ahí estamos Tírame esto Bien está Vente conmigo Ahí estamos Por lo menos ¡Ah! Vale, hay que hacerlo con la explosión Vale, vale Pues mira, lo vamos a hacer Que con eso ya tenemos todas las monedas Hay que hacerlo justo, justo, justo Bueno, igual se lo tira así para arriba Caes justo en el momento, ¿sabes? No Pero ahora sí lo vamos a hacer Venga, va, 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 va ¡Yeey! Vale, ya nos podemos pirar, chicos Y al resto me da Bueno, no me da igual Soy tonto, soy tonto, soy tonto A ver si me va a matar al final Porque eso es un normal profundo, tú Y encima tenemos un Kamek Ven aquí, Kamek Hasta luego, Kamek ¡Qué bueno! Tampoco me quiero morir aquí, chicos Vamos a tirar para adelante Que lo digo porque, claro Las monedas van guay, ¿sabes? Porque te sirven para cosas Entonces Ya sabéis para qué sirve, o sea Tú vente conmigo, anda ¡Epa! Por lo menos he pillado un par de moneditas más ¿Sabes? Y... ¡Toma ya! ¡Uy! No he llegado, tío Por un pixelcito no le he dado Bueno, da igual Es que claro Estaba diciendo No, las monedas no sirven Bueno, no sirven No sirven Que todas las monedas que pillemos Porque en plan Ya cogí 50 No, 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 amigo De todas las que pillemos Luego nos valen para darle de... De comer, digamos A toda vez Que está todo el rato pidiendo dinero aquí ¿Sabes? Madre mía Nos quiere dejar sin un duro, eh Está todo el rato ¡Dame! ¡Dame todas las monedas que tenga! ¡Dame! Vale, el adoquín del destino 300, ¿eh, oh? 4 estrellitas Tú Vámonos Joven fan de las atracciones Vamos a ir Por fin he terminado El nivel de adoquines definitivo Solo me ha hecho falta Un poco de esto Y algo de aquello Y listo Pero a lo que íbamos Llegaste a la meta Llevando un adoquín Y la recompensa es la tuya Ja, ja, ja ¿Por qué me da que llegar a la meta Llevando un adoquín No va a ser fácil? Ja, ja 4 estrellas, eh Poca hemos jugado de 4 estrellas, chaval Poquísimas, de hecho, eh Poquísimas No pocas Poquísimas Venga, llega a la meta Portando un adoquín Tu nivel suele estar guay Vale, dame un adoquín Que yo lo sé que me lo vas a dar ¿No? ¿Te voy a entrar a la tubería? Pues entramos a la tubería Pensé que el adoquín iba a caer ahí De la tubería, pero no Vale, aquí lo tenemos ahí Tenemos un montón de puertitas Y un montón de monedicas Vamos a ir Puerta por puerta, ¿no? Vamos ahí ¿Por aquí qué tenemos? Vale No Tenemos que darle al Vale, creo que long y off Tendremos que darle desde otro lado Quizás, ¿no? Porque esto si hacemos así Bueno, es que de hecho No puedo tirarlo para arriba, ¿sabes? Claro, claro, claro Esto habrá que darle al long y off De otra forma Porque esto así Espérate Si lo hago así Bueno, espérate, claro Tendré que hacer ¡Hostia! ¡Hostia! Poca broma, ¿eh? Se puede hacer Se puede hacer sin problema ¡Ah! Vale, vale Ya está, está, está Claro, no había que ir yo En ese detallito, tío Venga, tira para allá Ahora esto me lo tapa Perfecto, 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 perfecto Ya podemos ir por aquí Pillar la llave Y nos largamos Casi la lío gordísima Casi la lío gordísima, chicos Casi la lío Claro que iba con el Adorkin Y no podía saltar Iba todo lento, tío Vale, por aquí El Adorkin matará esto, ¿no? Pues vamos, con lo que pesa el Adorkin Me cago en la leche Como para no Vale, pero con esto habrá que hacer otra cosa Vale, con esto habrá que hacer Claro, lo evidente Que supongo que será Esto, ¿no? Vale, eso Pero hay que hacer algo más también Hay que hacer algo más Sí, señor Vale, eso va de arriba, abajo Vale, vale Espérate, deja la Adorkin Deja la Adorkin tranquilo Anda Que te vienes muy arriba Vale, a ver, a ver Si cuadra Supongo que tendría que cuadrar Pero, ¿qué pasa? ¿Puedo poner la Adorkin ahí? Igual es que puedo poner la Adorkin ahí Y se queda como Como abajo del todo o algo Ah, claro Claro, claro, claro Lo que tengo que hacer es Poner la Adorkin quizás Aquí para que se dé la vuelta, ¿no? Vamos a probarlo, ¿no? A ver Jeje Bien, bien, bien Dos llaves Claro, esto simplemente es para volver Porque si no con la Adorkin No vuelve ni de broma, ¿sabes? Con lo que pesa Vale, vale Qué guapo el nivel este tío Qué guapo, sí señor Vale, vale Estas son piedritas Que va para el lado Vale, eso No ha sido buena idea Eso no ha sido buena idea Vale, ahora cuando viene Se va a quedar ahí parado Me imagino ¿Qué pasa? ¿No quieres venir ahora, hijo mío? Vale, 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 vale ¿Qué hay que hacer aquí? Oh, ya sé lo que hay que hacer Amigo, ya sé lo que hay que hacer Hay que hacer que suba Eso sí, ¿eh? Bueno, igual lo podemos hacer Subir tal y como lo he dejado No De hecho La acabo de dejar ¿Uno? Lo he dejado, de hecho Lo he dejado de lujo, tú Maldito Adokin del mal Del infierno y del inframundo O sea ¿What? Todo lo que me ha jugado El Adokin de las narices Chaval Hostia, yo simplemente quería ir Para adelante y agarrarlo Pero justo se me ha subido encima En vez de agarrarlo Tío Qué guarro Maldito Adokin Te odio Adokin-chan Ya no me gustas Adokin-chan Ya no eres waifu Madre mía, tío ¿Qué es esto? Maldito Adokin ¿Cómo me la ha jugado? O sea Pero me la ha jugado gordísima, ¿eh? Yo te he confiado Pensando que el Adokin Era mi amigo, tío Y mira lo que me hace Mi amigo Adokin, ¿sabes? Llama al amigo a el Adokin Y verás lo que te pasa Vale, a ver Vamos a hacer esto Hostia, tío Pero me la ha jugado gordísima, ¿eh? Vamos a dejar el Adokin aquí Tranquilo Me la ha jugado gordísima, tío Tío, es que pienso que llego Pero no Tengo que darle más Vale, vale, espérate, espérate, espérate Ahora sí Y vámonos Tú tira para allá Me paran los misiles Bueno, misiles, vale Ya me entendéis Madre mía, el Adokin Cómo me la ha jugado, tío De verdad Vale, 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 vale Pero la llave La llave tendrás que pillar La han parado Bueno, a ver Tú tira para allá Y ahora ya voy yo Que no me pase como antes Que me salga el Bilbal en la cara ahí No me la líes, ¿sabes? Bueno, a ver, a ver, a ver Esto aquí Hostia, chaval La que me ha liado El maldito este, ¿eh? Tira, tira, tira Vale, ahora esto se queda ahí No sé si lo habremos puesto bien, ¿eh? Vale, bien Vale, vale, vale Tenemos Tenemos lo que tenemos que tener Ya está, arreglado Vale, ahora que se pide Ya está A la, ea Adokin no me la líes, ¿eh? Adokin Adokin, Adokin No me la líes En el último Que vamos a tener unas palabritas Tú y yo, ¿eh? Dime que no tengo que enganchar Con Adokin Porque me da un algo Espérate, 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 espérate Uf Que primero quiero analizar Un poquito el tema Que no quiero meterme yo ahí De jiji, jaja ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Porque ahora hay que hacer Con el Adokin, o sea ¿Puedo dejar el Adokin ahí dentro? No Ah, la mierda, el Adokin Espero que vuelva a salir Hoy va Vale, vale Uh Es que me da la sensación De que tengo que poner el Adokin Y ponerme yo encima Llámame loco, ¿vale? O sea, si dejo esto aquí Es lo engancho ¡Oh, oh, oh! Lo sabía Me tengo que poner encima Del maldito Adokin, tío Pero el Adokin se menea como mucho, ¿no? O sea Me inspira poca confianza Sinceramente O sea, me tengo que montarle a Adokin ¿Lo estás contando? ¿En serio? A ver qué viene para arriba Uf, casi no calculo bien el salto, tío Adokin, no te muevas tanto, por favor Tatiquito Ay, Dios Ay, Dios mío Dios santo Dios todo, ¿eh? Vale, vale, vale Volvemos para atrás Voy directamente a la puerta, ¿eh? Igual con suerte Igual con suerte hasta me... Yepa, yepa No, ¿eh? No No te vengas arriba, ganchito No te vengas arriba Venga, tira 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 Madre mía, que si no nos llevamos aquí toda la vida ¿Sabes? Pues no es lento ni nada La doquina de narices Vale, a ver ¿Qué hay que hacer aquí? Vale, una puerta abre Otra, 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 otra Otra, otra, esta, ¿no? Vale, vamos por aquí La tres Y la cuatro Y nos lo pasamos ya, chicos Hostia, tú, el Adokin Cómo me la ha jugado antes, ¿eh? Hostia, el Adokin Cómo me la ha jugado, chaval Es que me la ha hecho Pero gordísima, ¿eh? Me la ha hecho gordísima El maldito Adokin, tío Que yo único quería agarrarlo Pero claro Le había hecho un pixelcito Antes de que esté delante mía Y se va a subir encima Me ha matado, tío Qué guarro Maldita Adokin No te toco más Que lo sepas Bueno, por lo menos dan una buena recompensa Eso sí Si os fijáis La mayoría de niveles que tienen buena recompensa Tienen muy mala cantidad de monedas O sea, es como Sí, sí, no Te doy toda recompensa que quieras Pero vas a conseguir un mojón de monedas Porque no hay en el nivel, básicamente Vale, zona de juego de la Hada Profe de gimnasia He creado una zona de juego Llena de carámbanos Para que disfruten los niños Los niños, sí, sí Son geniales para morir Pero me da a mí Que no es del todo segura Podrías probarla a intentar Llegar hasta la meta Los carámbanitos estos Se me dan fatal, tío O sea He jugado un nivel Que era de ir saltando De carámbano en carámbano Y había uno que estaba como Justo arriba Y yo no sabía ni cómo subir ahí, tío Era como ¿What? Vale, a ver A correr va a ser esto, básicamente Yepa, no corras tanto No corras tanto Que casi te comes ahí con la tontuna Vale, por aquí Yepa Que el suelo resbala Dios Que pensé que no llegaba ya, tú Vale, 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 vale Mario Mario ¡Ah, vale! Vale, claro Con esto tendré que ir A romperlo de atrás Uf, casi me pillan, eh Venga, vamos Vale, 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 vale Uf, me quedo todo rayado Y pensé que era para entrar A tubería, pero no Vale, ahí Toma Toma Y toma Y toma Vale, ya podemos subir Poin Y no se le acabará aquí, ¿no? Porque lo fliparía muy gordo Vamos Seguirte de cuidado Porque aquí cuando caigas Como caigas mucho La lías, eh Vale, aquí Mira, de hecho Casi prefiero esto, ¿sabes? Porque como caigas mucho Rompes el suelo, eh No sé si os estoy dando cuenta Que abajo no hay Abajo no hay nada, eh ¿Veis? O sea, como no vayas con cuidado La puedes liar gordísima aquí, tío Vale, ya está Lo rompo, no sé Un poquito por romper ¿Sabes? Por si encontrar algo chulo Una moneda O alguna movida rara Vale, vale, vale Plonk A mí no, no Esa no ha roto Ah, ¿ves? Es que ahí tiene el Ahí tendría que haberlo hecho Saltado en el otro No, porque da igual Porque al saltar al otro Se hubiera caído también Es que tiene su movidita El Mario grandote, eh De hecho, muchas veces Es casi peor Llevar al super Al Mario gigante No sé cómo se llamará Porque Super Mario Es el Mario normal Con el champiñón Eh Tiene más peligro Llevar al Mario Con el champiñón grande Que el Mario Con el champiñón normal, eh Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? La torre de los ratipoings Vale, son las ratitas Que van saltando, ¿no? Alguien anónimo Ya sabemos quién es Es Bousy, ¿vale? Es hora de cobrarles El alquiler a los ratipoings Esos roedores Son muy espabilados Y te imitarán Cada vez que saltes Pero lo mismo Le puedes sacar partido Al asunto Si consigues llegar a la meta Te dará una parte ¡Hala! Venga, a ver Vamos a ir A ver los ratipoings Esto No los he visto todavía En el juego O sea, los he encontrado En algún nivel de estos De multi Pero poco más Lo único que sé Es que es eso Que tú saltas Y hacen boing Y saltan así Como muy majos ¿Sabes? Por un segundo Pensé que si Tendría que haber pensado Igual se hacía grande Si le daba el champiñón Hubiera sido muy top Pan, 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 pan Pan, pan, pan Vaya, por Dios Poing ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno ratoncito estos, tío! Vale, esos Esos no actúan Saltando cuando tú saltas ¿Eh? No, no, no Estos son un poco distintos Vengamos Poing, 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 poing Vale, bien, 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 bien Por un segundo Pensé que no llegaba Vale, la monedita La llave Y pa' adentro Bien, 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 bien Este nivel es sencillote Después del otro Este me parece como Un paseíto ¡Ja, ja, ja! Me encanta porque hacen ¡Qui, quiu! Son muy monos, tío Son súper monísimos Vale, ¿qué hago, tío? Comérmelo, ¿no? Ya está Eh, no entiendo nada ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿El culazo y me los cargo igual o algo? ¿O cómo está el tema? Amigo, vale Tenía que saltar, ¿no? ¡Uf! Esa parte Esa parte se las trae, ¿eh? Esa parte se las trae un pelín Porque no tengo muy claro ¿Qué tengo que hacer, eh? Pero nada, nada, nada Claro, tío Tendría que pasarles Para arriba Tendría que pasarles por arriba Pues claro, se me imagino Que no les puedo saltar Porque tienen como pincho la espalda, ¿vale? Tendría que, eh Tendría que pasarles por arriba Y luego ir hacia atrás ¿Sabes? Con el culazo Para matarlos Pues eso Cuando la cinta va a mi favor Para poder matarlos Pues claro El rebosz como que no ¡Corre! Vale, bien, 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 bien ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien! Las moneditas Esto aquí Vamos a ver bien Cómo se hace esto Porque Supongo que tendría que hacer Lo mismo aquí, ¿ves? Que me lleva hacia arriba Pero después De haber pasado por el otro lado ¿Sabes? Vale, vale Por lo menos me lo he cargado ya Ya está No hay más problema Y sí Lo que tenía que hacer es el culazo Y creo que me subí hacia arriba solo, ¿eh? Ahí estamos Bien, bien, bien Gracias, ratoncito Son bastante majete Las cosas como son ¿Por qué tanto estuvierais aquí? No sé Pero tampoco se vende nada Así que Ah, esto me pasa por tonto No sé ni para qué Intentar ni matarlo Así que para qué Mira que se me matan ahora Por idiota Venga, dale al bloque Ah, no, no, no le da Ah, sí, sí Vale, vale, vale Bien Me hace mucha gracia, tío ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer así? Sí que puedo hacer El culazo para arriba, tú ¿Qué clase de magia es esta? O sea ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer así? Venga, venga ¿Puedo hacer? El culazo para arriba, loco Vaya locura Vale, pues así como se hacía Qué tontería Y yo pensando Igual tengo que saltar Y pasar por debajo No, 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 no Haces el culazo para arriba Y te los cargas igual Qué locura Pues bueno, saberlo Yo pensé que solo podía hacer Pues culazo para abajo Pero claro, tiene sentido Porque si te estás subiendo Puedes Bueno, sí, es un poco ridículo Pero bueno ¿Qué se puede hacer, chicos? Y ya está Que se puede hacer culazo para arriba Ya está Con culazo me refiero Ponedlo del culo en la rampa Vaya, el culazo es El golpe, es el salto bomba ese, ¿no? Pero bueno Relia de interruptores On y off On y off Y esto es doctor artilugio Venga Soy la... Soy la... Soy la rapera Digo, no, si es el doctor Soy la rapera He creado un nivel En el que los interruptores On y off Alteran los raíles Ahora solo falta ver Si alguien consigue superarlo Ahí va un consejo Se puede dar un salto bomba Para accionar interruptores On y off Vale Vamos ahí Vale, estos son los raíles Estos que cambian Nos acordáis que en el nivel este De... De que solo se podían pegar Tres saltos por zona En el templo aquel Pues esto es eso Que los raíles cambian Con el circuito ese de ahí Hace así Y te cambia No tiene más Vale, por aquí Vale, tendremos que darle a esto Supongo Ay, qué majo Que me tiran las cosas para arriba Ah Vaya Eso ya no me parece tan majo, eh Eso ya no me parece tan majo, campeón Vale, 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 vale Eso que se queda ahí No sé si es buena idea Coger tan por abajo, eh Vale, pues igual Si es buena idea, oye Es que claro Tampoco sé a dónde vamos a ir Entonces no sé Si voy bien Voy mal O qué estoy haciendo, ¿sabes? Con mi vida Pon ahí Vale, 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 vale Uy, uy, uy Para arriba Vale, va Uy, va Pues sí La voy a pillar Esto se puede bajar por aquí, ¿no? No, no puedo bajar por ahí Ah, me tendría que haber quedado, ¿no? Bueno, da igual No pasa nada Vámonos Pam, 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 pam No sé si he hecho bien en no darle Pero de momento No me puedo quejar Uff Y a la leche Vale, 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 vale Me cago Me voy a arrepentir de una vez le das el botón, tío O quizás no No lo sé Vale, vale ¿Pá dónde vamos? Para arriba, bien, 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 bien Todo lo que sé Para arriba ¡Yepa! Vámonos Diez puntitos Yo voy a decir Diez monedas Pam, 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 pam Está gracioso, chicos Está gracioso Sobre todo para probarlo De los botones Aunque, bueno Se me ocurren muchas mejores formas de usarlo Pero está bien, está bien No es de los mejores niveles del juego Ni de lejos Pero está entretenido, chicos Al final todo Sí es que es eso, tío Lo bueno del Mario Maker Es que aunque te encuentres un nivel Que no es gran cosa Con todos te lo vas a pasar bien Pero bueno Vamos a dejarlo por ahí Por aquí Porque ya hemos tenido Bastantes nivelitos Sé que el otro día hicimos más Pero claro Es que este no va a ser niveles Que son un poquito más largos Pero bueno Es que fijaos que me quedan nada O sea, estamos en 81 Y son 90 O sea que Como los niveles no sean muy largos Igual no es lo que acabamos de aquí A nada, chicos Así que nada Espero que os haya gustado mucho Mucho, mucho Si os ha gustado Si os ha gustado A ver, dadle un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! Gracias por ver el video.